En este programa, vámonos con algo de lo clásico de las cumbias. Algo, pues nada más y nada menos, en una nueva versión corregida y aumentada, la hoja de dedicar muy esencial para mi carnalito, por supuesto, Marquitos, por supuesto, la bandota de la organización Favey. Algo de la música reciente, vámonos a algo de la organización Favey, y lo dedicamos para ustedes, para saludar a toda la bandota de Sur Carolina ya presentes, Marcos Avilés, la gente de Dallas, Texas, la familia Martínez, Sonido El Ángel, que está con nosotros, para saludar a Martínez de la Tierra, está temblando, el cielo tronando, no se expanden, el maldito Jimmy, se está reportando a niños malos, Nostran Avenue, Quinta Avenida, Sunset Bar, donde los niños malos. En la cumbia de la selva, corregida y aumentada, de la organización Favey. Arre García, saludos. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Sale! Todos nos bailan como puedas, siempre presentes con Caluda, Changoloni, conejita, Angelito, en japonés, Flaquita Quique Richard toda la noche todas las alegrías pura chico de día todos los cafeteros de Tlaxcalita la bella los cafeteros como dice venga ese sabor venga ese sabor ajá oye para el payasita gotita toda la marca de Brooklyn y esto es para el famosísimo Arroz Tudor Rojas para su oído la tifania oigo que dudas Andrés García con la mano de la ciudad de Nueva York esa guitarrita no se olviden de agregarnos suscríbanse a mi canal de YouTube todas las grabaciones en vivo las encuentras ahí búscame como el sonido que aluda L Y ajá para Julio Favé desde Brooklyn, New York y Guerrero, México y esto es para Kimberley Favé la que representa en el Bronx New York a las chicas Favé el pesado de los sonidos y llegó Rayitos Favé y toda la organización Favé bueno pues el tema que nos dijo la cumbia de la selva la nueva versión corjida aumentada de el grupo Favé continuamos ¡Gracias!